Yo, who I'm thinking of Girl, you ain't my runner-up And no matter what, you're always number one What's the passion for? And I only adore you, girl, I want you The one I can't live without to let you You can be the strong beginning Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy escandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mí, bam, bam Me pone más a pedir a mí Y pide si javier tan de la chata loca But you can't sit down in me Pero no pa' vos me te tiras a la ropa Baby girl, so my baby Cause this is just me and you and nobody They suck it sideways Y pide si, 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 si ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!